Es una casa súper súper bonita Un sándwich hecho con gofre Mirad el árbol que hay ya al final, es altísimo Me voy riendo porque Pau y Pique van todo el rato Y ahí está la torre esta famosa Mirad la estación esta como de gasolina Qué postre, siempre que venimos lo vemos Mirad el árbol, el árbol, el árbol, el árbol Hoy es sábado, por fin, mirad dónde estoy Acabo de dar dos clases y estoy esperando a Pau, a Cristina y a Pique Porque anoche, si no habéis visto el vlog más anterior, ir a verlo Anoche tuvimos como fiesta tijama, aunque yo me fui a dormir la primera Porque evidentemente tenía que madrugar y venir aquí a dar clases Pero eso, esta mañana ellos se quedaron durmiendo Y como tenía en el coche de Cristina, en lugar de ir yo a casa hoy Y como perder el tiempo de ir para allá Van a venir ellos aquí, me voy a cambiar aquí en el probador que hay Y nos vamos a ir directamente a Los Ángeles No he desayunado, no sé si ellos han desayunado Si hay plan de desayunar, si hay plan de comer No sé el plan que hay Sé que vamos a ver algunas casas Y sé que es sábado, así que cualquier plan de sábado suena bien Le he pedido a Pau que me traiga ropa, me voy a dejar los leggings tal cual Me los he puesto limpios esta mañana, tengo el pelo bien y todo Y me voy a cambiar como el jersey, un abriguito Y en vez de ponerme calcetines de barre, me voy a poner botas Y ya está, en realidad me apetece Porque es sábado, en leggings, buen tiempo Todo pinta bien, así que el día promete Ya he recogido mi clase Aquí está Pau porque lo he ido silbando Para las zapatillas, los suelos fríos ¡Qué guapo! Mirad que buena pinta los pancakes que hemos cogido Pau y yo para compartir Y luego Kike ahí se ha pedido una tostada de aguacate Y Cristina se ha pedido lo mismo, un pancake Estamos aparcando, que hemos venido a ver la primera casa Vamos a ver dos casas hoy La primera es... voy a cerrar aquí para que me veáis mejor Es una casa súper súper bonita Las dos que vamos a ver hoy son muy bonitas La primera nos gusta, la que vamos a ver ahora es la que más nos gusta Tiene piscina, que no es algo que nosotros estuviésemos interesados Pero bueno, la mandola de la inmobiliaria En plan de si queréis ir a verla Pero estamos viendo bastantes coches entrar en la calle Lo cual quiere decir que seguramente todos estos coches vengan a ver esta casa Lo cual tiene sentido Justo en la acera de enfrente hay una que están renovando también Súper bonita, así que bueno Si no es esta, pues supongo que también nos sirve como para ver los barrios Y así, las diferentes calles Porque claro, como todo es tan grande Igual el mismo barrio tiene partes buenas, partes malas Y todo cambia de una calle a otra Así que nada, ya que estamos aquí la vamos a ver Y nada, voy a dejar la cámara aquí y os voy a grabar con el teléfono Me encanta, ¿no? Sí Sí Mirad que techo más bonito en la habitación principal Que sale ahí a la piscina Allí tiene como la oficina, cuarto de invitado, lo que quieras llamarlo Y luego este pedazo de armario Con las luces dentro Y luego ahí está el baño principal Por aquí sales a la cocina Baño principal súper bonito Súper, súper bonito Con dos picas Acabamos de contarnos en el coche Cómo es esa casa, por favor Era preciosa, preciosa Encima la isla que había en mitad de la cocina Que es un mueble que en realidad no está pegado al suelo Han dicho que venía incluida Y ha sido mi primera pregunta cuando he entrado en la casa Le he dicho, ¿tú crees que esa isla viene como antigua De madera vieja Preciosa, la piscina preciosa Tenía una habitación para las que no lo grababa Pero estaba en el pasillo Había como gente Era un poco raro que yo sacase ahí el teléfono a grabar Que era como estrecho con tanta gente Pero tenía como un armario enorme Que era para meterla al lavador O sea que estaban quitadas del medio Luego tenía dos habitaciones más Una que tenía luz, que estaba bien Que daba a la parte de enfrente de la casa De la fachada Y luego tenía una mini ventana Y no entraba mucha luz Pero bueno, era una habitación pequeña Que sería típico la habitación de invitados De tomar viento Cómo era la habitación principal Que tenías que bajar dos escaloncitos Para... De la cocina No sé, es que era como... No era una casa muy grande, ¿verdad Pau? No Pero era... Se sentía grande De toda la luz que entraba Estaba muy bien distribuida Sí Y luego es eso Salías de la cocina Del comedor Lo que fuese A la habitación Y eso era como nosotros en la foto Veíamos raro En plan de la habitación En la cocina Pero como el cambio de nivel Era... No sé Todo tenía sentido Era muy bonita Y luego la parte de fuera La... Lo que... El garaje convertido este que tiene Brutal Con un montón de luz También súper guay La piscina evidentemente También súper guay Todas las formas y todo Era como... No sé Nos ha gustado mucho De verdad que creo que De las españolas que hemos visto Puede ser la más española, ¿verdad? La más rollo Mallorca, Ibiza O sea, a mí... Plantonos No sé, muy guay Esta junto a la que fuimos A ver que está aquí al lado O sea, nuestras dos favoritas Realmente, yo creo Pues nada Nos vamos a la siguiente La siguiente va a ser menos dolorosa Porque va... O sea, esta era más bonita Que la siguiente En la foto A no ser que la cambien la foto A ver qué tal La siguiente va a ser menos dolorosa Esta es como la casa de invitados Que es como más antigua Pero bueno Un proyecto Baño antiguo Tiene este mini patio Lo malo del patio Es que todo es cemento Y queda a la calle No, acabamos de bajar del coche Vamos a ir a comer A uno de nuestros restaurantes favoritos Llevamos un montón de tiempo sin ir Se llama Nick's on Beverly La segunda casa Nos ha gustado Menos que la primera Pero nos gusta mucho más la zona Y nos quedamos con eso Al final es como eso El barrio No lo puedes cambiar Pero la casa sí Ya estamos en el restaurante Lo tienen súper mono decoradito De Navidad Queríamos sentarnos en el patio Pero lo han cerrado Hasta por la noche Así que estamos sentados dentro No hay casi nadie Porque cierra como en una hora Hasta la cena Y se está súper agústico La verdad Yo me he pedido agua Y hemos pedido No tenemos mucha hambre Lo que os he dicho antes Entonces hemos pedido una pizza Porque aquí las pizzas están buenísimas Un sándwich hecho con gofres Un sándwich de desayuno A ver qué tal Mirad qué postre Siempre que venimos lo vemos Pasad de un lado para otro Porque la gente lo pide muchísimo Y hoy le he dicho a estos Que no nos vamos de aquí Sin pedir el postre Son dos galletas enormes Y lo del vaso En realidad no tengo muy claro Lo que es Tiene muy buena pinta Supongo que es para untarlo O para mojete Tan calentita ¿Tú crees que es un mojete? No, no Sí No, no son mojete Si esto es como nada Auténtico Mojete Mojete Espacial Mojete Tropido ¿Qué es? Está bueno Yo creo que Aquí Yo lo mezclaría todo creo O comete la parte de arriba Que a mí me interesa la de abajo Me voy siguiendo porque Pau y Kike van todo el rato diciendo Mira por ahí va no sé quién Y por ejemplo en vez de Julia Roberts ¿Qué habéis dicho? Julia Rotrecht Julia Rotrecht O cosas así Entonces cambian el nombre No tiene gracia con todo Tiene gracia viéndolo Por ejemplo lo que Kike acaba de decirle a una Hey Billy Como si fuera Billy Eilish ¿Y qué le has dicho? Billy Flores Billy Flores Billy Billy Y van todo el rato así En plan de Mira ese es famoso Y en realidad pues no O sea gente normal y corriente Pero bueno Hemos visto Soraya antes ¿Quién es Soraya? Soraya es la de Operación Triunfo Que no hemos visto a nadie Esa se los inventan Hemos comido Y el postre No se va a pasear por delante mía Nunca más O sea bueno No lo voy a pedir nunca más Se puede pasear Pero no lo voy a pedir No nos ha gustado Nos hemos dejado a la mitad además Porque era muchísimo No podíamos Kike no nos ha ayudado mucho Y entre Pau y yo No había forma de acabarse Uff Era muchísimo Y ahora mira dónde estamos Hemos venido a The Grove Iba a decir Hemos intentado venir No Hemos venido a The Grove A darnos una vuelta A ver las luces de Navidad Mira la estación esta como de gasolina antigua Qué graciosa Y ya han puesto toda la decoración de Navidad Como os he dicho Aquí está el árbol Y ahí está la torre esta famosa Del mercado decorada de Navidad Y ahora vamos a ver que nos encontramos Mirad el árbol que hay allí al final Él es altísimo Venimos del que hay allí Que es chiquitín Y mirad qué cosa más grande Qué pasada Aquí es donde estuvimos tomando algo por mi cumpleaños En esta terracita de aquí Al lado de la fuente Que por cierto Esta fuente es del mismo Que hizo la fuente del Bellagio En Las Vegas Y mirad el nuevo Apple Store Qué pasada Con árboles dentro y todo Brutal Y mirad el techo Que se ve en las mesas Es un súper espejo Que se ve en las mesas Acabamos de llegar a casa Será las cinco y pico O seis de la tarde Y estamos Muertos todos Tique venía durmiendo en el coche Yo no venía durmiendo Pero venía Destroza Venía viendo vlogmas Porque esta semana He visto súper pocos vlogmas De todo lo que tenía De trabajo Y que editar y todo Y aprovecharon el coche Y Paola Angélico Venía conduciendo Y escuchando mi vlogmas O sea no los míos Sino de otra gente De los que yo estaba viendo Y nada Ahora me voy a dar Una súper ducha Le estaba diciendo Me gustaría como el típico sábado Ir a tomarte algo Por la noche Tranquila No sé cuándo Pero es que desde las siete y media De la mañana en la calle Es que no puedo No estar cansada O sea si ellos están cansados Imaginaban yo Y por otra parte Es que donde más a gusto Que aquí tío Hay tanta gente en The Grove Que era un tropez Y eso Entre que estábamos cansados Que había gente El nuevo virus este El nuevo virus este Y vamos con las mascarillas Por prevenir O sea No llevamos las mascarillas siempre Pero los tíos En los que hay mucha gente Aunque se hable de libre Sí Nada Que digo Es que tío Me voy a casa Me ducho Me desmaquillo Me pongo mi pijama Descanso un rato Vengo agua Que tengo mucha sed Y edito un rato Adelanto algo de trabajo Y luego pues si vemos una peli O jugamos al catán Lo que sea Descansamos Que es que está como Decimos Estamos perdiendo el tiempo Yo muchas veces pienso Tengo tantas cosas que hacer Que no puedo perder el tiempo Pero es que por otra parte Es como Si no descanso No voy a llegar al día 24 Es que no voy a llegar al día 24 Porque eso Me siento cansada Así que esto No es perder el tiempo Es descansar Y coger fuerza Me voy a la ducha Voy a quitarme Que todavía llevo la ropa De haber estado dando barre Y ahora me veo Las nueve de la noche Hemos empezado a ver La película Elf Yo nunca la había visto Y me está gustando un montón O sea Es tonta Pero me está gustando Me está haciendo reír La estamos viendo en HBO Tenemos anuncios Justo Ha pasado unos anuncios Y hemos dicho Vale pues cenamos algo Y ya seguimos viéndolo Porque si no se nos va a hacer Muy tarde para cenar Vamos a hacer algunas tostadas Con Que es Mirad que bonito el árbol Allí Y las lucescitas de esto Que las puse ayer Vamos a hacer tostadas Con queso Aceite Vamos a seguir viendo la película Total que nada Que voy a aprovechar Para cerrar el vídeo Porque no vamos a hacer nada más Me va a dar pereza luego Seguramente puede ser Que me quede dormida Espero que hayáis disfrutado Del vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado De ver las casas Los que decís Que os gusta ver casas Pues eso Hacía tiempo ya Que no íbamos a ver casas Por lo menos como dos semanas ¿No? Hacía bastante Que no íbamos a ver casas Dos semanas No más Pau Tres semanas ¿No? La verdad es que la primera Ha sido preciosa Pero la hemos descartado O sea nos ha costado Pero creo que la hemos ido Descargando por Descartando por separado Y cuando hemos llegado a casa Y no hemos puesto el pijama No sé qué Estábamos hablando Y hemos dicho Que era mejor Que no por el barrio Déjame en los comentarios ¿Cuál ha sido vuestra parte favorita? ¿Cuál ha sido la casa favorita? Y nada más Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Ah mañana igual Me estoy pensando De ir a Ikea En el vlog de mañana Os cuento por qué necesito ir a Ikea Si vamos Pero en el vlog de mañana Os cuento Los planes que vienen Por qué necesito ir Igual no voy No lo sé No sé bien lo que voy a hacer Ya veremos cómo me levanto